Conoce a Raquel, quien con su dulce voz canta en las inmediaciones del Prado para ganar dinero destinado principalmente para su bebé. Además, se dedica a lavar ropa para completar sus ingresos. Raquel solicita que se pongan en contacto con ella, ya que cualquier ayuda económica le sería muy útil. Sí, estoy cantando aquí algunas canciones y estoy vendiendo mis productos que me han sobrado antes porque salí a vender también. Me han despedido recientemente de mi trabajo. Estaban diciendo que estaban recortando personal por la falta de dólares, etc. Que estaba muy mal la economía y me han despedido de mi trabajo. Sería de ayuda alguna beca para guardería o algo así para dejarle a mi hijito y poder trabajar aunque me dio tiempo. Víveres, ropita, con lo que les salga, no se hace falta. Por el Prado estoy normalmente. Salgo en las noches y si alguien quiere tal vez me puede contactar. Por el momento estoy lavando ropa para hacer algo de dinero.